¡Hey Razers! Hoy en Las Rapidinas, Jade suelta T sobre una presumida aspirante de las audiciones en vivo, presuntamente tratándose de Alexa Queen. La propuesta anti-drag de San Nicolás de Nuevo León no va a ser aprobada. Así lo anunciaron Miss Tabu y Mamma Pri. Roban cuenta de Spotify a Alexa Fox y la Kylie se explota frente a supuestas acusaciones sobre ella en Veracruz. Quédate para conocer más a detalle cada una de las noticias de hoy. Sin más reciente video del canal de Tulsa Balpurgis, estuvieron de invitadas Jade y Candela Yeye de las audiciones en vivo a la Más Traga 7. Video en el que, en medio de una muy amena plática, Jade confiesa que hubo una chica que llevaba algo de mala vibra al camerino, comentando que, aunque no dirá su nombre, el público sabrá exactamente a quién se refiere, asegurando que fue algo presumida sobre su desempeño, sin importarle que justo en la misma habitación hubiera chicas destrozadas llorando por haber recibido pocos sellos. Llega tú mismo lo que dijo. Ah, yo voy a decir algo que dentro de nuestro camino donde éramos un chico, este, de, tanto como se mueven muchas buenas vibras, muchas malas vibras, pues, este, de, creo que una de esas malas vibras que a mí sí no me gustaron fue, no voy a decir nombres, pero para ellos ustedes van a saber quién, eh, de esas personas que entraban y decían, yo, ni nombres, ni nombres, no, 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 pero con eso lo van a saber, de que entraban y decían, yo fui la primera en tener los seis sellos, cuando había otra llorando, ¿sabes? Sí. Era como que, güey, ¿qué necesidad? Era incómodo. Era, era, era un poquito incómodo. Eran momentos incómodos de que decías, güey, no, no, no hagas ese tipo de cosas. Empatía no la conozco. Ajá. Ajá, justo así. Nena, todos vamos a pasar por lo mismo. Uh. Pues parece que, si miramos el orden en el que aparecen en la audición, la primera reina en obtener seis sellos aquella noche fue Alexa Queen, la representante de Nayarit. Hasta el momento Alexa no ha declarado nada sobre estos comentarios, pero si más adelante lo hiciera, te seguiremos informando. Luego de varios días de protesta y manifestaciones para propiciar el diálogo con las autoridades competentes en busca de retirar la propuesta de ley antidrague en San Nicolás, Nuevo León, finalmente Mamá Bri, Miss Tabú y el resto de las regias involucradas han anunciado que la ley antidrague no va a proceder, asegurando que el secretario de gobierno quedó formalmente no aceptar una propuesta de este tipo, ni ahora ni más adelante. Escucha tú mismo lo que dijeron. Queridas, ¿cómo están? Yo soy Bri, mujeres, estoy aquí con Miss Tabú y con cara de su mujer. ¿Cómo viste lo platican con el secretario de gobierno? Bien hechizado. Mira, así cayó, así cayó. ¿La macumba funcionó? Luego, luego dijo, a lo que venimos no va a pasar y no va a pasar y ya se acabó. Jenny. Sí, toda la disponibilidad del secretario de gobierno obviamente no ha llegado a sus manos porque ya lo tiene en esta May, en San Nicolás. Si San Nicolás no lo saca de allá del municipio, pues no llega acá al secretario de gobierno y ya está. O sea, el secretario dijo, mientras que no llegue, nada que hacer. Y si llega, nada que hacer. ¿No ven? No, pues hay que seguir, estar al pendiente de lo que están haciendo para que no pase este tipo de reglamentaciones y de derechos humanos. Y pues ni modo, así las constas, esta ley no va a pasar. ¡Guau! Y es así como por medio de redes sociales compartieron las imágenes y mensajes que puedes ver en pantalla, celebrando que esta ley no será una realidad en este lugar. Enhorabuena por San Nicolás Nuevo León y aplausos para Mamá Bri y el resto de estas reino tototas que no se quedaron calladas. Hashtag, con el drag no. La ganadora de Drag Race México Toast, Lexa Fox, ha compartido en su canal de difusión en Instagram, como puedes ver en pantalla, que su cuenta de Spotify ha sido robada. Añadiendo que incluso la verificaron y cambiaron la foto de perfil y hasta la información de la cuenta, motivo por el que no ha podido subir su nueva música. Y muestra el nombre y correo de quien al parecer se adueñó de su contenido en Spotify, identificado como Contipop. Esperemos prontamente Lexa pueda dar solución a esto para que pueda compartir con el mundo la música que ha estado preparando. Y por último, pero para nada menos importante, la Kyliss explota contra las declaraciones del fotógrafo veracruzano, Agares, quien recientemente lanzó una serie de tweets acusando a la Kyliss de haber regresado a Bugambilia Queer Bar en Veracruz solo a molestar a todo el mundo y a querer agarrarse a golpes con alguien del personal. Motivo por el que Kyliss lo enfrenta en Twitter, negando rotundamente todo esto y yéndose completamente en su contra. Acá te leo paso a paso cómo estuvo todo. Primero, Agares tuitea. Yo pensé que Kyliss y Purga regresaban a Bugha a limpiar la imagen de la Spider-Man y nada más vinieron a querer cagar el palo a todos acá. Y cuando le pidieron contexto, él respondió diciendo Y es aquí donde la Kyliss aparece en el comentario, respondiendo directamente a Agares tuiteando Y la Kyliss contesta Y finalmente la Kyliss citó el tweet principal diciendo ¿Cómo te quedas de tu track? Bueno, tenía tiempo que no aparecía Kyliss en medio de algún escándalo. Habrá que ver qué tan acertadas son estas nuevas acusaciones en su contra. Quedaremos al pendiente Como ves, hace dos noches se estrenó En la televisión abierta de Monterrey Nuevo León ¿Qué opinas de lo comentado por Jade? ¿Cómo te quedaste con lo logrado en San Nicolás? ¿Crees que las nuevas acusaciones contra Kylie sean ciertas? Si te gustó el video, no olvides dar like y suscribir. Nos vemos pronto en un siguiente video de IconTV. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!